Hola, soy Estefan, soy asesor comercial aquí en Temen Grupo Anualiario. Estamos aquí en nuestra nueva promoción Aire Residencial y tenemos aquí un piloto de tres dormitorios y dos baños y vamos a echar un vistazo como es. Vamos. Aire Residencial está aquí en la zona de Villamartín y estamos a unos 10 minutos de las playas. También tenemos aquí cerca todos los servicios que nos harán falta, como supermercados, restaurantes, farmacias, etc. Tenemos también un centro comercial muy grande que se llama Zeña Boulevard y además tenemos aquí unos cuatro campos de golf a pocos minutos. Aire Residencial es una organización donde vamos a hacer viviendas de dos dormitorios con uno o dos baños y también viviendas de tres dormitorios con dos baños. Estas viviendas están repartidas en tres bloques con orientación sur, este y oeste y los bloques tienen cuatro alturas, planta bajas con su jardín, plantas medias con terrazas y las plantas altas con terraza y solarium privado. La organización en sí tiene piscinas para adultos, para niños y también un jacuzzi climatizado. Además, todas las viviendas cuentan con una plaza de garaje en el sótano. Vamos a ver cómo es nuestro piloto. Empezamos aquí en la cocina, que es una cocina bastante amplia. Tenemos aquí los muebles que va con la vivienda, el mobiliario alto y bajo. También tenemos aquí la enzemera de Silestone. Tenemos también el fregadero. Aquí detrás tenemos azulejos, el alicatado para la cocina y también tenemos el extractor aquí. Desde la cocina llegamos a la galería, donde tenemos espacio para la lavadora, la secadora, también está ahí el termo. El agua caliente para la vivienda se calienta a través de paneles solares. Desde la cocina pasamos al comedor, donde tenemos espacio para una mesa bastante grande, para seis personas. Seguido por el salón, también amplio y con mucha luz, gracias a las dos balconeras que da a la a la zona exterior. En este caso tenemos el jardín fuera o, si es otra planta, pues tenemos las terrazas. Todas las plantas bajas tienen zonas exteriores bastante amplias y acceso directo a las zonas comunes. En las plantas altas, la mayoría de las viviendas tienen también vistas al mar. Desde el salón accedemos al dormitorio principal, que es bastante grande. Tenemos aquí una ventana que da a las zonas comunes. Tenemos un armario empotrado y forrado. Cuenta con cajones y en el otro lado tenemos lejas y también tenemos tomas para internet y televisión. Todas las viviendas cuentan con preinstalación de aire por conducto a todas las habitaciones. Desde el dormitorio principal accedemos al baño privado. Aquí tenemos el lavabo con su mueble, espejo con luces, inodoro con cisterna empotrada y una ducha grande con sus mamparas. Aquí en esta parte tenemos el segundo baño, donde tenemos el lavabo, espejo con luces, inodoro con cisterna empotrada y una ducha grande con sus mamparas. Aquí tenemos el segundo dormitorio con espacio para dos camas. Tenemos también el armario empotrado y forrado. Y como otro dormitorio también tenemos tomas para televisión e internet. Enfrente del segundo dormitorio tenemos una tercera habitación. Está decorado como un despacho para poder teletrabajar y también se puede dejar como un dormitorio. Cuenta con su armario empotrado y tomas para televisión e internet. Por último cabe mencionar que todas las puertas de nuestra promoción cuentan con puertas de seguridad con marco de acero. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta visita de nuestro piloto aquí en Aire Residencial. Espero que os haya gustado y para poder visitarnos no dudes en contactar con nosotros para organizar una visita. Muchas gracias. Gracias.